¿Qué es la violencia en Santa Lucía? Hace pocos días hubo situaciones de violencia en Santa Lucía. Pocos días después mataron un productor veterano a palazos. Ahora asesinaron por parte de un delincuente a una persona en Caracol Norte. En todas situaciones nos llenan de angustia, de tristeza. Actualmente somos solidarios con la víctima y con los familiares de la víctima. En la angustia y en la desesperación que tiene. Lejos de nosotros están en parar a justificar los delitos o quienes delinquen. Nosotros no queremos impunidad, no la quisimos para los militares que habían violado los derechos humanos, no la queremos para nadie que delinque, que viola, que mata. Y en ese sentido no estamos trabajando. Estamos convencidos que a nivel parlamentario tenemos que ser cantos y ponderados. Y no cobrar al grito de la tribuna. En la desesperación de las familias y en la angustia que la muerte de un familiar representa. Pero no estamos de brazos cruzados. Hay más de cinco proyectos que la Cámara de Diputados ha aprobado y han pasado a la Cámara de Senadores aprobado y han pasado a la Cámara de Diputados. Y algunos de ellos ya están saliendo. Todo desde una perspectiva de reprimir y de atacar al delincuente. Entre otras cosas porque los delincuentes hoy se aprovechan de la gente más pobre, de la gente que tiene menos recursos. Nosotros no vamos a tolerar que se le robe a una persona todo su sueldo y que quizás le llevan meses volver a levantarse. Sabemos que la gente que tiene patrimonio vive la misma angustia cuando se enfrenta a la delincuencia. Pero quizás en el robo la posibilidad de levantarse solo le lleve algunos días o algunas semanas. Por lo tanto, la lucha contra la delincuencia tiene que ser implacable. Pero desde una perspectiva de ponderación y de seriedad como deben hacerse asuntos tan, pero tan delicados. No podemos convertir una discusión de ministros sin ministros no. O una discusión, unos quieren la seguridad y otros no la quieren. Ni vamos a caer en el objeto de decir en otros países de América Latina la situación de la seguridad peor. Nosotros queremos una seguridad absoluta. Que una persona joven, quizás mujer, pueda salir a las cuatro de la mañana a pasear el perro que no tenga temor. Porque la libertad se ejerce cuando no hay temor. Y si hay temor, no hay libertad. Y por lo tanto, no solo desde una perspectiva de derechos humanos o una de perspectiva de seguridad, sino también de una perspectiva de usufructo y de goce de la libertad, nosotros no queremos que los delincuentes se salgan con la suya. Pero con ponderación, con responsabilidad, como tiene que ser el Parlamento de Uruguay. Y en ese sentido, que lo sepa, vamos a dar el marco jurídico a defender a la gente del trabajo, a la que tiene cultura del trabajo, a que la depende de su trabajo para sacar su familia adelante. Y no vamos a aceptar, bajo ningún concepto, que en este país nos gobiernen los delincuentes. Gracias.